ahora comienza seguía la corriente el programa que te cuenta las actividades de la ccc zona centro capital seguía la corriente en el aire de radio viral hola hola cómo están todos volvimos nuevamente a esto que es seguía la corriente nosotros somos maría angélica jacob eva y miriam y en operación técnica tenemos a nuestra querida compañera jime que volvió nuevamente bienvenido chicos cómo están hola mil y hola compañero cómo están todos hola buen día buen día chicos bueno tenemos mucha información y bueno este un día nublado así que bueno el último día de viernes así que bueno que tengan lindo día también buen día jacob cómo están cómo están bien 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 bienvenida a jime a los tiempos jime mira que te voy a preparar un chaufita por ahí y así celebramos tu bienvenida es cierto y una tacita de café un dulce o sin dulce pero lo importante estar unidos en esta jornada informativa de radio viral no es cierto bienvenidos bienvenidos y bienvenidos a nuestros oyentes de la región y antes de ir quiero hacer una pausa un poco reflexiva antes de ir a a centrarme en lo que es la página editorial estamos en una cuenta regresiva en mi país que pocas horas ya se inician las las votaciones o elecciones para elegir a un presidente o a una presidente es el domingo seis sin embargo hoy mi país se desangra a pocos días a pocas horas se ha de desarrollar ciertas elecciones presidenciales como ya es de conocimiento general hace diez días o una semana un poquito más de una semana elementos terroristas cometieron escenas de horror como en los años 80 90 en la zona de bizcatán para estar más localizados en la zona de pichari localidad de san miguel de lene elementos terroristas incursionaron en esa localidad para matar a hombres mujeres niños y que a decir verdad el quien les habla repudia tremendamente todo este acto de salvajismo que hicieron estos elementos terroristas imagínense niños que de cuatro años seis años que nada tienen que ver inocentes angelitos les quemaron sin tener ni un milímetro ni un grado de sensibilidad humana estos elementos terroristas que dicho sea de paso hicieron presencia como en todas ocasiones en en las elecciones ya y hoy en día por las redes sociales estos elementos terroristas están enviando mensajes para boicotear boicotear estas elecciones del domingo que se puede pensar eh amigos oyentes de lo que hoy en día está atravesando nuestro vecino hermanos peruanos es momento de reflexionar yo les he dicho yo les he dicho en ciertas oportunidades también fui víctima del terrorismo por eso quizás estoy aquí en este país fraterno muy bien resguardado por el simple hecho de no querer empuñar armas para matar a mis semejantes y lo ideal es tener ideas 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 para ir adelante y consolidar lo que es un país desde estas líneas repudio tremendamente lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir más adelante con elementos terroristas que dicho sea de paso en uno de los candidatos decir verdad viene siendo avalado ojalá el día domingo la población peruana y los residentes en el mundo reflexionen y miren para que un país más adelante sea próspera sea consolidada y a trabajar juntos es terrible lo que viene pasando y lo que pasó dejo punto aparte para todos todos mis compatriotas residentes en Argentina para que reflexionen sobre lo que ha ocurrido con nuestros hermanos peruanos oído a la música si hablamos de vida humana ante la ola del covid diecinueve tras el anuncio de días atrás del presidente alberto alberto fernández con las restricciones sanitarias seguimos soportando una crisis de nunca acabar más aún sin los que o si los que nos gobiernas o gobiernan están de por medio interesados en el conflicto de intereses dejando por un lado la vida humana de quienes claman justicia social a veces nos preguntamos de qué le sirve al gobierno de fernández de tomar medidas urgentes para enfrentar la pandemia cuando por el otro lado puesto de Horacio Larreta ha tomado un total desprecio el sufrimiento de vidas humanas recientemente en conferencia de prensa el jefe de gobierno porteño se volvió a jactar de su supuesta prioridad por clases que se están muriendo más de dieciséis desfallecidos en la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires con mucha claridad se llegó a superar a Brasil en cuanto a contagios se refiere en veinticuatro horas están muriendo más de quinientas personas en Argentina mientras que la clase popular sigue pidiendo comida nuestros merenderos cada día llega poco los productos de primera necesidad para preparar los alimentos y llegar al estómago de cada poblador que sufre y cada día más aumenta los comensales para recibir este plato de comida y hoy con mucha bronca hoy queremos rendir también con mucha pena y mucha bronca repito amigos oyentes a muchos compañeros que estaban integrados a través de sus organizaciones populares sociales como en este caso de la corriente clasista combativa que les llevó el COVID y esto nos hace también una forma de reflexionar tremendamente porque nuestros compañeros que nos dejaron han sido como nosotros luchadores en cada momento estuvieron en arbolando la bandera de lucha en arbolando lo que significa la filosofía de nuestras organizaciones populares como es la CCC simplemente seguiré diciendo una y otra vez cuando un luchador social muere nunca muere lo sentimos lo sentimos en carne propia lo sentimos con mucha pena la partida de estos compañeros y con toda seguridad les digo amigos oyentes especialmente a nuestro compañero Pablo que simplemente nos adelantó por el mismo camino que todos que todos vamos a partir y por esa partida nos permite reflexionar profundamente que el COVID-19 vino a matarnos y por eso tenemos que seguir cuidándonos y quiero decir ya allá en el más allá en la otra dimensión a nuestro compañero Pablo que siempre él va a estar en nuestros corazones porque a decir verdad ha dejado un gran vacío en este medio de comunicación pese a lo que sea ha sido un gran compañero que nos acompañó y esa compañía nos permite reflexionar y fortalecernos cada día más ser más fuertes seguir luchando y de todas las formas el día de hoy se lo entierran a otro compañero del grupo San Cristóbal al compañero Ignacio también también a la compañera del barrio chino que dicho sea de paso también formaron parte de la corriente clasista combativas estos son los resultados que nos está dejando el COVID compañeros este es el resultado que nos está dejando esta epidemia amigos oyentes de la radio quiero extender nuestras condolencias a todos los familiares y los compañeros que se fueron y que siempre van a estar en nuestros corazones siempre van a estar inspirándonos para seguir adelante fuerza a todos los familiares quienes han sufrido ya bajas a raíz del COVID-19 esto lo digo de corazón y con mucha rebeldía capaz y con mucha pena también porque vino lo que lo inesperado lo inesperado vino y esto extiendo a cada uno de ustedes a cada uno de los oyentes que juntos podemos hacer de una Argentina grande próspera venciendo a esta epidemia fuerza a todos ustedes gloria a los compañeros que nos dejaron con la verdad no temo ni ofendo así es la verdad Jacob tenemos esa triste noticia en parte de que bueno fallecieron ya varios compañeros en sí hay más pero bueno no los tenemos a todos creo que anotados pero son varios los que están falleciendo porque el COVID-19 está arrasando con todo pero bueno qué les parece si vamos a una pequeña pausa y después continuamos con estos temitas sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza intentar al futuro con el corazón con el corazón es mejor perderse que nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar aunque ya ves que no es tan fácil empezar sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambia y cambiará sentirás que el alma huela por cantar una vez más que se puede saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza temblará con el corazón que se puede temblará el futuro saber que se puede quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza La esperanza de temblar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color, esperanza, temblar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza, temblar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Picarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza, temblar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza, temblar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Pintarse la cara, color, esperanza, temblar al futuro con el corazón Pintas que tenemos para contarles es sobre el recordatorio del 3 de junio Que se cumple a varios años desde que se hizo la marcha Se empezó a pedir lo que es ni una menos Bueno, este temita lo tiene preparado mi compañera María Angélica Bien, Angélica El 3 de junio del 2015 bajo la consigna ni una menos El pueblo argentino con las mujeres a la cabeza Se volcó a la calle conmovido por el feminicidio de Kiara Páez Fue una movilización de masa Que se hizo sentir en cada rincón de nuestro país Y trascendió nuestras fronteras Hoy, a seis años del primer ni una menos En medio de una pandemia Donde estamos transitando la segunda ola La peor parte de esta pandemia En un contexto de emergencia sanitaria Una inflación que dinerita los magros ingresos Crece el hambre y la desocupación Desde el 2015, cada 3 de junio Damos un poderoso y feroz grito de Basta de violencia e impunidad Nos plantamos en lo que queremos Ni una víctima más Nos queremos vivas, integradas, autónomas Soberanas, críticas, fuertes, alegres y ruidosas Transformamos la bronca en lucha Y luchamos por las que hoy ya no están presentes Pedimos justicia por Liliana González y Florencia Galarza Por ellas y por todas decimos Ni una menos Vivas nos queremos Basta de femicidio Aprobación de la Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres Reconocimiento económico para las promotoras Vacuna para todas las promotoras Son esenciales Efectiva la aplicación de la Ley Brisa y la Ley Micaela Refugio para cobijar a las madres y niños y niñas Alimentos necesarios en todos los comedores y merenderos Justicia para víctimas de femicidio Techo, tierra y trabajo para todas Apoyamos al pueblo y a las mujeres luchadoras de Colombia No a las redes de trata Aparición con vida de Tehuel de la Torre Basta de matarnos Basta de femicidio Emergencia ya Sin una menos Sin emergencia Sin emergencia No hay ni una menos sin emergencia Recordamos a la compañera Betty también Que murió la semana pasada Que fue promotora de la casa Dayanas Ahí en retiro Que también la recordamos muchísimo En este ni una menos Que son las compañeras promotoras Que están también en la lucha Que empezaron hace poco en la lucha Así que la recordamos a las compañeras Bueno, yo quería compartir un poco Los teléfonos Si sentís que necesitas ayuda o asistencia Podés comunicarte por teléfono al 144 O por WhatsApp 11 27 71 64 63 O por email Línea 144 Arroba Migeneros .co .ar O a través de la app Línea 144 Atención a mujeres También podés salir de tu casa Y utilizar un transporte público Sin importar la hora y el lugar Bueno, no quería agregar un poco De los números de teléfono Porque Este Es importante, ¿no? Sí, sí Visto que estos años Todos los años Se hace una movilización grandísima Todos los años Pero ahora como estamos En época de pandemia No se realizó ninguna Ninguna movilización Ni nada Pero sí hubo actividades Ahí en retiro Que las compañeras promotoras Pueron hacer unas pegatinas Por todo retiro Para pedir la emergencia En violencia ya Porque ahora La verdad que ahora Es necesario que se aplique La ley de emergencia Porque no puede ser Que cada vez que nosotros Aprendamos la tele O queramos ver un programa O vemos las noticias Para informarnos Aparezca una compañera Más muerta Una chica más Una señora muerta A un día De que se cumplamos Seis años De una menos ¿Cómo es posible Que haya muerto? A un día A un día Al otro día El jueves Al otro día El 3 de junio Dijeron Dijeron que había sido Por femicidio No 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 es así La mató La golpeó toda la cara La desfiguró A la chica ¿Por qué? Si una vez La amó Fue madre De sus hijos Si la amó ¿Por qué la tiene que arruinar así? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que lo que pasa Angélica A todo esto Nosotros no sabemos Cuál es la mentalidad Qué es lo que pasa Por la cabeza De esas personas ¿Por qué? Se les ocurre Hacer Semejante Macabro ¿No? Porque todo lo que le hace Sí, sí Yo también escuché El caso de esta mujer Que apareció sin vida En un descampado ¿Puede ser? Sí, sí Bueno La verdad que No sé qué les pasa Son todos psicópatas La verdad que en realidad Tendrían que hacer Ir a un psicólogo No sé Hacerse tratar Aparte la policía También Es como que no actúa En su momento Porque hay veces Hay casos En los cuales Que las mujeres A veces Van y denuncian ¿No? Tienen una, dos, tres, cuatro Hasta seis, siete denuncias Y la policía No hace nada ¿Entendés? No los detiene Le dan el botón antipánico Pero ya hoy por hoy No sabés si funciona O no funciona Porque hay casos Hay casos Que por ahí Se pudieron salvar Porque se dio ¿No? Actuaron en el momento Que se dio El botón antipánico Pero después Hay momentos En los que A las personas No les importa un carajo ¿Qué hacen? Los hombres Se acercan Hacen ¿Libre de qué? ¿Libre de culpa? No La culpa Lo va a seguir Toda la vida El haber matado A la mujer O sea A la mamá De sus hijos O quién sabe Capaz que fueron Otros casos También porque a veces No siempre son De parejas Pero a veces Son este Qué sé yo Por encargos A veces son suegras Tías Hermanos Lo que sea Pero Tampoco se justifica ¿No? Que vayas A asesinar A una mujer La verdad Que es tristísimo Seguir escuchando esto Porque lo que queremos Es que ya no hayan Más casos de esto Por esa razón Se estaba pidiendo Ya que El ni una menos ¿No? Por esa razón También se estaba marchando Y bueno A raíz de todo esto De la pandemia Lamentablemente Es otro año En el cual No pudimos Realizar la marcha Para hacernos escuchar Porque yo creo Que es importante Hacerse Escuchar Y hacerse saber Por eso también Este Bueno Eva Acaba de pasar Los números De teléfono Que está Que todos Tienen que escucharlos Tomar nota Cualquier duda Tienen que llamar A esos números Igual después Antes de terminar Con esto Vamos a volver A nombrar los números Por si les quedó La duda De saber Si no notaron bien O no Pero la verdad Es tristísimo Seguir escuchando Estos casos Sí Muchas Viste también Muchas compañeras Muchas chicas Las denuncian Y dónde Van a dormir Ellas Dónde Tienen que volver A la casa Y ahí Ahí vuelve La represaria Ahí vuelve El odio La bronca Que le tienen A una mujer Y la empiezan A golpear Y la matan Después de haberlos Denunciados ¿Dónde está El estado? Claro Que agarren A uno O dos Dos Viste De ellos De los Femicidas Que están O antes Que llegue Al femicidio Antes Porque tienen Denuncias Denuncias Bueno Hagan Algo Pongan Por lo menos No sé Un año Un año Aunque hagan A uno O dos Ya los demás Van a ver Van a ver Que no van a ser impunes No van a ser impunes Porque si no Si a uno lo hace Entonces Ah este no salió Todos los demás Van a hacer lo mismo ¿Cómo es posible? En este año En este año ¿Viste? ¿Cómo es posible? En esta pandemia Sí que hubo Muchas mujeres muertas Que no se sabe No sale en la televisión No sale en la radio No sabemos Pero hay montones De mujeres muertas Por día Cada dos horas Creo que muere Una mujer Por femicidio Y las que Bueno Mueren también Pero no se sabe Porque tampoco Llegamos a todo lado ¿Viste? Entonces Es horrible Que ahora Lleguía a morir Una compañera No Por femicidio No Y la compañera también Que murió Por mano de un policía ¿Entendió? Un policía Sí Es lamentable Igual Seguir escuchando eso Que a raíz de que Se supone que la policía Se supone que Nos tiene que estar cuidando Es uno de ellos Que mata a una mujer O sea ¿Dónde queda No? La mujer Al final ¿Dónde se va a ir A proteger Si la única protección Que a veces piensan Que son las mujeres La policía Denunciar y listo Pero Entre ellos mismos Los policías También se cubren Sí Bueno Esto queda para Para seguir hablando ¿Verdad? Pero bueno Bueno No sé Eva ¿Te gustaría Volver a Nombrar los números De teléfono Por las dudas? Sí 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 También quería Recordar No sé Si ustedes Escucharon Que murió Una adolescente De 14 años Embarazada De dos meses No sé Si escucharon Que fue Este 3 de junio También fue Hace poquito Y nada Quería recordar También Que bueno Leo un poquito Para que sepan También Este Que fue La chica Chiara Paez Una adolescente De 14 años Que estaba Embarazada Y que falleció Por los golpes Que le dio Su novio Manuel Mancilla De 16 años En Rufino Santa Fe En el centro De Argentina Su desaparición El 9 de mayo De 2015 Conmocionó Inmovilizó A la ciudad De unos 20 A 20 mil Habitantes Que salió A buscarla Por cada rincón Su cuerpo Apareció Al día siguiente Enterrado En la casa De los abuelos De su novio Luego que él Confesara el crimen En 2017 Fue condenado A 21 años Y medio De prisión Bueno Chiara Tenía 14 años Cursaba Segundo año En secundaria Estaba embarazada De dos meses Cuando fue asesinada En 2015 Era una chica Muy activa Le gustaba Jugar al hockey Y tenía mucho carácter Bueno Era chiquitita Cuando la mataron Pero siempre Tuve una Personalidad fuerte Ella podía Tener delante Al papá Francisco Y si tenía Que decirle Lo mismo Que a mí Se lo iba a decir Eso describía ¿No? Que bueno Era para recordarnos Un poco De la De nada Lo que puede hacer ¿No? Este No solamente Hombres Sino menores De edad Que tampoco No A veces No La justicia No se Tarda O Este Porque Para los Menores De edad No No hay No hay No hay Condena ¿No? Claro Claro Igual A todo esto No No se Justifica ¿No? Que quieran Matar Como decíamos Hace rato A una mujer Pero lo que También me causa Ahí Intriga Es Si tenía 14 años ¿Qué hacía embarazada? Se supone que Si va al colegio Tiene que ir a estudiar O sea ¿Y los padres Dónde están? ¿Por qué con 14 años Embarazada De dos meses? También Para mí Que acá Una Faltan los padres O tal vez Como contaste La chica Si te tenía que decir Las cosas De frente La hacía Entonces no estaba Bien parada O sea ¿Qué mentalidad Tenía en ese momento Para que pasara Todo eso? Si tuvo El coraje De No sé De agarrar Y decir las cosas A los demás ¿Por qué no No le frenó También al novio? ¿Por qué no se le enfrentó? Ya que en su momento Pudo enfrentarlo Si tuvo el coraje A todos Sí Porque primero Viene por un golpe ¿Viste? Primero viene por un golpe Vos le permitís Ese golpe Y después viene otro golpe Y otro golpe Y otro golpe Hasta llegar a la muerte Así empiezan siempre Por eso eso también Es lo que se conmueve Los seis años Que murió la chica La que está hablando Eva Son hace seis años Por eso es la De ahí empezó Ni una menos Que fue una convocatoria Primero era por redes Por redes Todo por redes ¿Viste? Hace seis años Y después Primero se realizó Acá en la Argentina Por redes Todo así por redes Se convocaron Donde participaron Cien mil personas En esa vez Cien mil mujeres Después Cada año Se van agregando Más y más Y más Y ahora se hace En todo el país Todo el país De la Argentina Como en todos Los otros países Todo Entendé? Por eso Los seis años Que se cumplen De una y medio Cada vez hay más Más mujeres muertas Y no No es así Así que La verdad Que estoy muy 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 dolida Y como yo Ya todo Creo que Tanto ustedes Compañeras Como Lo que me escuchan Por la radio Yo sigo Sigo insistiendo Con la emergencia Que se haga ya La ley de emergencia Y que también Salga el presupuesto Para poder Que se salga La ley de emergencia Para poder mantener La ley Y que también Hayas casas Donde las Donde las chicas Que sufren Chicas, mujeres Adolescentes Niñas También Ellas tienen que Lamentable Volver a casa Y sufrir Seguir sufriendo Los golpes Seguir sufriendo El maltrato Porque no hay Una contención Donde ellas Cuando se vayan De casa A donde ellas Puedan llegar Es solo que También las promotoras Que pedíamos Todas las promotoras Pedíamos Digo Me incluyo Pedíamos Pedíamos También Que hayan casas Donde ellas Tengan para dormir Donde ellas Puedan Confijarse Una frazada Para taparse En las noches Así que eso Es lo que Todos pedimos Sigo insistiendo Con la emergencia En violencia Que salga ya La emergencia En violencia Y bueno Vamos a seguir A la lucha Porque la verdad Eso es lo que se pide Bueno Eva Antes que terminemos ¿Puedes nombrar De nuevo Las líneas Por favor? Sí Bueno Cualquier Consulta El número Está Es gratis La línea 144 Y bueno Están las 24 horas Se pueden llamar Este Es encargo Así que bueno Traten de llamar Chicas Y bueno Si no acercarse A un policía Este O algún Este Familiar Tampoco es Acercar O sea Llamar Si hay Familiares cerca Amigos Amigas Lo que fuera Y bueno No están solas Así que bueno Vamos a seguir Luchando todavía Bueno Muchas gracias Bueno Vamos a hacer Una pequeña pausa Y después Seguimos con más Que tiemblen el estado Los cielos Las calles Que tiemblen los jueces Y los judiciales Hoy a las mujeres Nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto De cada semana Nos roban amigas Nos matan hermanas Destruzan sus cuerpos Los desaparecen No olviden sus nombres Por favor Señor presidente Por todas las compas Luchando en la calle Por todas las vivas Denunciando trata Por las socorristas Que nos acompañan Por todas las madres Buscamos a la plaza Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada Desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si algún día un culano Te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia Soy Cecilia Micaela Soy Ursula Anaí Y soy Melissa Soy la niña Que subiste Por las fuerzas Soy la madre Que ahora llora Por sus muertas Y soy esa Que te hará Pagar las cuentas Por esas valientes Que marchan al frente Por las que en las calles La luchan Por todas Por las compañeras Que van puño en alto Por todas las madres Que buscan sus hijos Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte Las queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Hola, buenas tardes Estamos en este momento Con el compañero Emilio Que pertenece a un locutor De la radio Arraigo, ¿verdad? Buenas tardes, compañero ¿Cómo estás? Sí ¿Nos podés contar un poquitito Gracias, compañera En estos siete años De la radio? Bueno, sí No, quería empezar Que les quiero agradecer Que nos hayan invitado A la radio Arraigo Para esta conversación Con ustedes Con una radio compañero De radio Viral Para hablar sobre los siete años De la existencia De la FM 102.7 Radio Arraigo Que se cumplió la fecha Y ahora el 24 de mayo Conmemoramos Conmemoramos Los siete años De la CCC Y que está al servicio De la organización Y de la lucha Del pueblo Bueno, la idea La idea era tener Un medio propio Nacimos mucho antes De hace siete años Nacimos hace diez años Estuvimos tres años Ahí que íbamos Y veníamos Porque tuvimos Algunos problemas Con el equipo Porque en ese momento No sé si ustedes recuerdan Hace diez años Estaba la ley de medios Y teníamos unos equipos Que viejos De transmisores Que le habíamos comprado A quien nos vendió La señal Con mucho desconocimiento Nosotros No teníamos experiencia De radio Ninguno En mi caso Había Conducido Algunos programas Y tuvimos Que conseguir Equipos Que fueran homologados Hasta que pudimos Instalar ahí El estudio Donde estamos Hace siete años Funcionando Es decir Fuimos aprendiendo Con ensayo Y error Con los hechos Ahí Con los compañeros Desocupados Jóvenes De los barrios Con alguna ayuda De algún amigo Tuvimos alguna ayuda De la Defensoría Del Público En cuanto a la formación Con algunos cursos Pero en realidad Fue con Mucho esfuerzo Y con Un proceso De aprendizaje Propio Lo que demostramos Que los De abajo Que los pobres Los desocupados Pueden tener Un medio De comunicación En este caso Radial Y ser parte De la lucha Por la comunicación Popular Porque nosotros Somos uno más De los medios Populares Como son ustedes Que estamos En la lucha Por ganar La opinión Pública Para transformar Y cambiar La Argentina Es decir Para no dejarle A los grandes grupos Periáticos Poderosos Solo la opinión Su interpretación De los hechos Que den imagen Y que De forma Ni mientan Nosotros tratamos De trabajar Con la verdad Con la verdad De los de abajo Para llevar Una interpretación Un punto de vista Y una posición Bueno En ese camino Hemos avanzado Y estamos Podemos decir Que estamos Instalados Pero todavía Nos falta Mucho Para recorrer Pero hemos logrado Tener un equipo De Estructurado Del medio Con Compañeros Que se han especializado En la operación Algunos en la producción Otros en la conducción De programas Propios Y bueno Demostramos Que los pobres Que los de abajo Podemos también Participar En la lucha De clases Desde el lado De la comunicación De la comunicación Popular Porque somos Comunicadores Somos periodistas No más que periodistas Populares Sí, sí Sí, es lo mismo Que somos nosotros Somos periodistas Populares Casi igual que ustedes En transcurso De estos siete años Ustedes también Informan Lo que Los otros canales De televisión O del radio No informan ¿Verdad? Ustedes los que pasan En las marchas Los que participamos O sea que estamos Todos en la corriente Clasica y Combativa Los de los Cayetanos Y todos también Ustedes participaron En eso ¿No? Sí, nosotros Tenemos como Las radios populares Y los medios Alternativos democráticos Tratamos de construir Una agenda propia Que es a partir De los lugares Donde estamos insertos En este caso Nosotros En la matanza A nivel nacional Y en nuestra organización Y este Disfundimos Las luchas Los movimientos Y también A los protagonistas A los diferentes Compañeros En el país De nuestra organización O de otras De las fuerzas populares Y en la medida Y en la medida De lo posible También vamos Y somos protagonistas Como medios populares No siempre podemos estar Pero estamos Tratamos de estar Por lo menos En nuestra zona En acontecimientos Y acompañando A la lucha De las masas De la gente Y después Vinculado A la comunidad Nuestra A los vecinos Bueno Hay vecinos Que ya mantienen Sus problemas En los barrios De eso Se trata De difundir De hacer conocer Y de ayudar Desde el medio A todas las luchas Que se producen Y por supuesto A nuestra organización Porque tenemos Vínculo A través De la corriente Con compañeros En diferentes provincias En los municipios Que están presentes Con sus problemáticas En la radio Sí, sí Los veo también A veces Los escucho Que ustedes también Comparten todas Las cosas Que hace Juan Carlos Alderete Cuando asumió A diputado Y más ahora Uno de los compañeros De ustedes De la radio Se fue a Misiones A cubrir Las cosas Que haga Juan Carlos Allá ¿Verdad? Sí, exactamente Ahora fue El compañero Martín Que trabaja conmigo En la conducción De la radio Que junto Con Juan Carlos Para las actividades De lanzamiento Del Frente Agrario Popular De Misiones Que tenemos Candidatos Que van a participar En la próxima Lesión En la provincia Como Felipe Mazacote Candidato A Fonsecal Y bueno Además Juan Carlos Fue el primer Director De la radio Y tuvo Programas Propios Durante mucho Tiempo Los sábados De la mañana Tenía un programa Que se llamaba Para toda la gente Si mal no recuerdo De 10 a 1 Y ha estado Vinculado Siempre Al surgimiento Y al desarrollo De nuestra emisora El radio Arraigo Y ha sido Un apoyo Importante Y claro Y participa Permanentemente A través De la entrevista Y notas Que le hacemos De su actividad Como Distrito Nacional Del Partido Trabajo Y del Pueblo Sí, sí Bueno compañeros No sé si mis compañeras Tienen algunas preguntas Bueno A ver Sabemos Que se tiene Que se tiene Que se tiene que ir A también Hacer la radio Así que Un gusto Haber compartido Con usted Esta entrevista Que le hicimos Y muchas felicidades Por estos 7 años De la radio Y esperemos Que tengamos Muchos años más En la radio Y sigamos informando Todo lo que Lo que hacemos Los compañeros Y todo Que estamos En esta En esta En esta pandemia ¿Verdad? Lo que estamos pasando A ver Angélica Si me escuchan Por ahí Más que una Pregunta A Emilio Un saludo Fraterno Cordial Emilio Y felicitarle Por estar En un importante Medio de comunicación Sabemos Que cuando Uno Se dedica A la radio Lo tomamos Como un apostolado Como Una pasión A la radio El que les habla Ha trabajado 23 años En diferentes medios De comunicación Y a la par De esto Sabemos Cuál es la lucha De un medio De comunicación Más aún Cuando uno Empieza A trabajar Y hay Piedras Sobre piedras Que se tiene Que sortear Muchas veces La burocracia No permiten De salir Legalmente Al aire Porque Si bien Es cierto Los medios De comunicación Tienen que estar Homologados Por el Estado Peruano A través De sus sectores Y eso Lo sabemos Muy bien Pero sin embargo Tenemos en cuenta Que el medio De comunicación Es el pueblo La columna Vertebral Para seguir Adelante Yo por eso Quiero instarles A seguir adelante Lo que es Un medio De comunicación En los diferentes Programas Más aún Cuando se trata De difundir Lo bueno Lo malo Como siempre he dicho Lo bueno Lo malo Lo feo De la jornada Y eso es En particular Para nosotros Un alivio De que hay que llevar El clamor De un pueblo Como siempre dice La voz del pueblo Es la voz de Dios Y entonces Este Medio de comunicación Sirve para eso Para difundir Y fortalecer A la organización Como son En este caso Todas las organizaciones Sociales existentes En este país fraterno Un saludo cordial A través de De voz A todos Los Colegas Compañeros De labores En los diferentes Medios de comunicación Y a seguir luchando La lucha Es intensa Y seguir Instándoles Para que De hoy en adelante Seamos mejor Que ayer Una vez más Emilio Felicitaciones Por estar En este importante Medio de comunicación Y así De esta manera Seguir fortaleciendo Lo que es La lucha popular Gracias a usted Y suerte En el transcurso De los años Gracias compañero ¿Cómo es tu nombre? No sé si lo dijiste Bueno Yo soy Jacob Reina Jacob Reina Ríos Ya radicando Más de 10 años En Argentina Y tenemos La oportunidad Una vez más De entrar En la radio No sabes De que Es un alivio Para nosotros Los que hemos Trabajado en radio Años tras años Y ha sido Parte de Nuestra Experiencia En los diferentes Medios de comunicación Siempre En donde estemos Estaremos en un medio De comunicación Y así De esta manera Seguir Fortaleciendo Como siempre he dicho La grandeza De un pueblo Como es Argentina Bueno Gracias Jacob Te preguntaba Porque no te veía No te veía la imagen Y te agradezco Todas las palabras Y este Así es Y este Es muy importante La labor Que hacemos Los medios De comunicación Populares Como hacen ustedes Radio Viral Como hacemos nosotros Porque es una pelea Muy difícil Muy desigual Tenemos que Batallar Sin recursos Muchas veces Económicos Financieros Que tenemos que Pelear Para lograrlo Porque Teníamos una ley La ley de medios Que todavía está vigente Pero nunca se Terminó de aplicar Para darnos Espalda Ayuda A quienes Lo precisamos Que son los Los medios Populares Alternativos Democráticos Porque tenemos Los grandes monopolios Que son los que Predominan En la comunicación Por eso la batalla Nuestra es desigual Dura y difícil Pero tenemos Que darlo Y cada día Ganamos más espacio En esta lucha Que tiene que ver Con que De ser una Comunicación Alternativa Pasemos A ser la Comunicación Dominante Y eso va a ser Cuando el pueblo Tome el poder Y estemos en el gobierno Porque somos Alternativa Dentro de este sistema Que tenemos que Transformar Y cambiar Pero en algún momento Nosotros Cuando el pueblo Llegue al poder Y en esa lucha Tenemos que Colaborar Y contribuir Desde otro lugar Vamos a hacer La comunicación Dominante Y es importante Esto que estamos Haciendo Lo que hacen Ustedes Porque tenemos Que unirnos No solo Los medios De la Corriente Clasista Combativa En nuestra Organización Sino todos Los medios Populares Intercambiar Intercambiar Experiencia Intercambiar Notas Noticias Y tener Una agenda Que sea Común Y coordinada Para golpear El punto Así que Les agradezco A ustedes También Yo en realidad Conozco poco De Radio Viral Más conocen Mi compañero Porque mi ámbito De trabajo Centralmente Es la Matanza Y hace Muchos años Que trabajo En comunicación En la Matanza Pero a partir De esto Espero que Avancemos En el conocimiento Mutuo En el trabajo Y en la Colaboración Porque todos Hacemos una Tarea Imprescindible No solo Para nuestra Organización Sino Para el pueblo Y debemos Valorar Y jerarquizar Lo que hacemos Todas estas Pequeñas voces Que sumadas Se van a convertir En un aguacero Y en un torrente De comunicación Que se suma A la lucha Por la conquista Del poder Para el pueblo En la Argentina Le agradezco Mucho Esta Oportunidad Que me dieron Y de conocernos Y muchas gracias No, gracias A vos compañero Por esta pequeña Entrevista Y como te dije Un feliz cumpleaños Y que la radio Siga Muchos años Más Yo si en parte Lo escucho Conozco a algunos Integrantes Del programa De ustedes Lo conozco A Martín Que él si conoce Nuestro programa Y mandarle un saludo También a través De nosotros Por el cumpleaños Martín Y a todos los compañeros Que están en la radio En estos momentos Así que Muchísimas gracias Por estar con nosotros Bueno Gracias a ustedes Mucha suerte Y Adelante Con radio Viral Sí Mi nombre es María Angélica María Angélica Sí Bueno Vos te comunicaste María Angélica Sí Ya me comuniqué Así que Soy la 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 Que a veces Jodo mucho No Está bien Sí Buscar entrevistas Y todo eso Así que Por eso Te daba las gracias Muchísimas gracias Bueno Lo que sí Que Queda pendiente Que en algún momento En mi caso Nos comuniquemos Ustedes vengan Visiten la radio Y nosotros O yo Por ahí Martín Ya lo conoce Que profundicemos Este acercamiento Y nos conozcamos más Y veamos lo que hacemos Mutuamente ¿No? Para Intensificar O Acercarnos más Para un trabajo Común Sí En un momento Estábamos por ir A visitarlo en la radio Pero Viste Como llegó Esta pandemia Y ya No No Fuimos Pero Había Ya estaba La idea De De ir A visitarlo Para ver Cómo empezaron Porque el programa De ustedes Sale al aire ¿No? Y todo lo que Todo lo que Lo que sacaron A pulmón Para poder hacer La radio Así que Sí La idea Estaba Pero llegó Como te dije La pandemia Y Suspendió todo No pudimos ir Bueno Queda pendiente Para otra oportunidad En todo caso Cuando superemos Esto De hacer Un Contacto Directo Cada uno En su lugar Bueno María Jimena Y Eva Rodríguez Que la compañera ¿Hay alguno más Que es del equipo O son ustedes cuatro? Falta una compañera Bárbara Bueno A Bárbara También le agradezco Y un saludo muy grande Para usted Un abrazo fraterno Cae el sol En tu balcón Y el ritual Se terminó La verdad Es que no ha sido fácil La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir A tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy Estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me equivoco Esperando por ti Yo no sé Que puedo más Yo no sé Que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Al descubrir Entendí el infinito Entre los dos Yo sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir A tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero Darte sonreír Y que no tengas Que mentir No ves que estoy Estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me equivoco Sigo aquí Y esperando por ti Hoy Hoy No sé No sé ¿Cómo voy a hacer? Yo quiero ir A algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero Verte sonreír Y que no tengas Que mentir No ves que estoy Estoy aquí Gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá No te quiero Esperando por ti Yo quiero ir A algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero Verte sonreír No sé cómo os voy a hacer Estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me creo yo Bueno, volvimos nuevamente Nos encontramos en otro bloque También queremos contarles un poco Que la corriente clasista y combativa Junto a los Cayetanos Logramos que el gobierno diera 70.000 vacunas Para los trabajadores de los comedores Y también para los compañeros Que se encuentran en situación de riesgo Que son los que pertenecen a la corriente Bueno, una de esas también queremos contarles Que ya algunos compañeros empezaron a vacunarse Y entre ellos está nuestro querido compañero Jacob Que él ahora nos va a contar un poco De cómo fue el momento Bueno, contanos un poco Jacob Bueno, gracias a ustedes Por esta intervención casi extra Porque estamos ya muy contentos Contentísimo de haberme inoculado La vacuna, el Spunic 5 Ya me correspondió en el Ministerio de Educación Ahí por retiro Bueno, fue una experiencia tan grata ¿No? Tan grata que ni me imaginaba lo que me iba a pasar Teniendo en cuenta que ha sido prioridad Del caso el mío No por edad, ha sido prioridad Por estar en una persona en riesgo Una persona en riesgo Y a muchos, por ejemplo A mi hermana que también forma parte de la organización Le pusieron la AstraZeneca Hoy imagínate que al siguiente día No pudo mover ni el cuerpo Absolutamente nada ¿No? Y bueno Según le recomendaron Y le orientaron Que es natural que la vacuna Hoy ¿Viste que te dicen Que no todo el cuerpo reacciona bien Para cada vacuna Debe ser que a la hermana de Jacob No reaccionó bien el cuerpo Por eso le agarró Claro Hay que ver el metabolismo de cada uno Bueno, perdimos un poco de conexión con Jacob Espero que se pueda conectar pronto Y nos pueda seguir contando un poco del momento Bueno, así como hablábamos Ya muchos de los compañeros ya empezaron a recibir Y la verdad que es grato saberlo Porque a veces creemos que somos nosotros Los que estamos olvidados Que somos lo que tal vez Somos los últimos en recibir Y bueno, gracias a Como habíamos dicho a un principio A la corriente y a los cayetanos Se pudo lograr esta vacuna Así que Los compañeros que están más en situación de riesgo Y también a los comedores ¿No? A los compañeros que asisten a los comedores También puedan recibir esto Porque son ellos también Como siempre dijimos Que están en primera línea Están ahí Ponen el pecho Al día a día Lo que tienen que estar preparando Las comidas Para todos aquellos Que tal vez no tienen un plato para comer Como también lo nombramos En varias ocasiones Y en varios programas Nada, así que bueno Esperemos que sigan con esto Y que sigan recibiendo un poco más ¿No? Y bueno Y también a las personas Que están en situación de calle Bueno, que tampoco quede Olvida de esas personas Sí, sí Sí, la verdad que sí También a las promotoras Viste que están luchando Como recordamos A la compañera Betty Perdón por repetirla Pero que ella también murió Por COVID Así que Ojalá que salga la vacuna Para todas ¿No? Porque la verdad que Todas las necesitamos Y es lo que se espera Es lo que se espera Que empiecen a darlo Porque la verdad que Si no ¿Qué hacemos? Pero ahora Tengo entendido Que llegaron más vacunas Así que Esperemos recibirla pronto Que ya empezaron ¿No? Con la otra ¿Cómo se diría? Con la otra etapa Que es a partir de 18 años Y hasta no sé Si algunos dijeron Hasta los 46 Y en otros lugares Dicen hasta los 54 años Que empiezan a vacunarse Y la verdad que Es importantísimo eso Que todo el mundo Empiece a inscribirse El tema es que al principio Viste que cuando Empiezan las inscripciones Se colapsa La línea Por las inscripciones Y hay que ver A qué fecha te dan Para Para si es cerca Si es lejos Así como nombraba Al principio Jacob Dijo que A él le tocó acá Cerca de retiro Este Bueno Hay que ver Dónde Dónde se encuentra A él Y para que le toque acá Es como que Le queda un poco Pero bueno Es lo que te toca Y bueno Por lo menos La recibió Ahora faltamos Creo que nosotras También un poco Por lo menos Yo Este Pero igual Este También tiene ¿No? A lo que tengo entendido ¿Cómo se dice? Efectos Secundarios Porque Claro Que Algunas personas Incluso después De colocarse la vacuna Dice que empezaron A notar Que se Hacen la prueba De ponerse la cuchara O los cubiertos Lo que es de Estar así En el brazo Y se les pega En el brazo No sé si eso será verdad No sé si vos lo probaste Angélica No Pero ese Esperá Que te pongan Digamos a Jacob Que se puso La vacuna Que haga el intento Pero si dice Que si Están diciendo eso Que Que si Que salen eso Como que tuvieras Un imán En el cuerpo Y No No lo hice Pero por eso Le digamos a Jacob Que haga el intento Y nos cuente Dale La próxima La próxima El próximo programa A ver si quedaba La prueba En el programa Le preguntaba En vivo Que no haga en vivo Así Bueno Bueno Creo que Ya estamos Muy sobre El tiempo ¿No? Bueno Vamos a hacer Una pequeñísima Pausa Y después Continuamos con más Seguinos en nuestras Redes sociales Somos Radio Viral Bueno Ahora sí Nos encontramos En nuestro Último bloque Otro de los temitas Que tenemos En realidad Más que temita Es un recordatorio Así como Al principio En el primer bloque Lo nombró O Jacob Nosotros queremos hacer Este bloque Exclusivo Para este compañero Que fue muy importante Para nosotros Porque muchos años Estuvo compartiendo Un programa Con nosotros La verdad Que Después de enterarnos De que ya no está Más con nosotros La verdad Que nos cayó Mal A todos En general A todos Los que compartimos Y estuvimos Al lado de él Tuvimos Buenas Y malos momentos ¿No? Como se diría Pero bueno Y él es Pablo Pablo Mendoza Que bueno Desde el principio Que comenzamos La radio Él estuvo ahí Bueno Me gustaría igual Decirle que Estas palabras ¿No? No tenemos Comprada la vida Y ahora Solo queda resignarse A saber Que no lo veremos más Pero que siempre Vivirá En nuestros corazones Y en nuestros recuerdos Hay cosas Que no queremos Que pasen Pero tenemos Que aceptarlas Cosas que no queremos Saber Pero tenemos Que aprender De ellas Y hay personas Que no queremos Vivir sin ellas Pero tenemos Que dejarlas ir Hasta siempre Querido amigo La verdad Que cuando yo Me enteré En particular No podía creer Que Que él ya no estuviese Más con nosotros O sea Me quedé en shock Porque jamás Me imaginé Que una persona Cercana Pudiera pasarle Esto Siempre dije Que tal vez El COVID Si les agarra Personas que no se cuidan O por ahí No sé Pero Que le haya pasado Y es como Que nos enteramos En un momento En el que No supimos Si él estaba internado O no No supimos nada Simplemente Fue de un momento De un día al otro Que nos enteramos Que él Había fallecido Que ya dejó De existir Y es como Que te cae Un balde De agua fría No sé Si los demás Sentirán lo mismo Y estuve así Unos dos Tres días En tratar De asimilar Que ya no estaba Pero la verdad Que yo me llevo Muy buenos recuerdos De él Porque Así como Él Como yo les contaba Que él estuvo Desde un principio En la radio Con nosotros Nos reímos Nos enojamos Hicimos de todo Fuimos a marchas A todos Hicimos muchas cosas En las cuales La verdad que Me quedo con los mejores Recuerdos de él No sé si alguien más Quisiera decir algo Yo también Por mi parte Como Miri Ya contó Con Se grabó la radio Ya Dos años Como dije Los primeros Y yo También Me dolió un montón Cuando me enteré Que no me mandaron Un mensajito Diciendo que había fallecido La verdad Me dolió un montón Porque yo no hacía Mucho tiempo Que lo había visto Y Compartí Compartió mi familia Conocí a mis hermanos Conocí a mi hija Él Venía a mi casa Y Es Es horrible Yo a veces Lo recuerdo Con todas las cosas Que compartimos Yo compartí Noches de Encuentro Porque cuando íbamos A los plenarios Fui con él Salíamos a las noches A caminar A recorrer La provincia Donde nos tocó Esa B Compartimos entrevistas Compartimos marchas Compartimos Nuestras primeras Primeras Las primeras Peleas Vendría a ser Con la CCC Cuando estuvimos En la CCC Nuestro primero Como te podría decir En el plenario Donde Había cosas Que no nos gustaban Y los dos dirigimos Nuestras primeras Entrevistas Juan Carlos Son cosas Que la verdad No podemos olvidarnos Hasta yo Los recuerdo A veces Al nombre Algunos de los compañeros Que tenemos Este en team Y yo a veces Le digo Hola Pablo Chao Pablo Porque la verdad Ayer justamente Ayer me acordaba De él Y le decía Nos vemos Pablo Nos vemos mañana Y no era por Pablo Me duele muchísimo La verdad Que sí Compartir tantas cosas Con él Y que ya se haya ido Nos ven un montón Te sigo diciendo Cumpleaños ¿Te acuerdas Cuando festejábamos Los cumpleaños Ahí en la radio? Cumpleaños De cada uno Los cumpleaños Las peleas Que tuvimos Con Mili Como lo sabíamos retar Son cosas Que no los vamos A olvidar nunca Yo a mi parte Nunca Lo vamos a olvidar A nuestro compañero Nuestro primer compañero De radio Que descanses Que descanses En paz Pablo Papito Y que Como le decíamos A la mayoría Y que de allá Nos esté guiando Un poquito Para poder seguir En esta lucha Y nos fue Hace un lugar Allá arriba También él Para nosotros Así me emociono Y No veremos Algún día No veremos ¿No? Hay más condolencias Al hijo de Pablo También Que también compartió Con nosotros Un tiempito Y compartimos Nuestras condolencias Con él también Sí De mi parte Bueno Yo compartí Este Poco Muy poco tiempo Este Porque soy Y bueno Fui la última A entrar a la radio Y entonces Bueno Nada Quiero Dar mis condolencias A la familia Y bueno Mucha fuerza Y bueno Nada Este es un Nada Hay que La verdad Que hay que cuidarse Es bastante serio Tratemos de cuidarnos Entre todos Con todas las Con alcohol Lavandina Limpiar la casa Este Pero bueno Este Lamentablemente Sí Y Muchos compañeros También Este Se escuchó Este Bastante Y bueno Nada Este Mis condolencias A todos los compañeros Y familias Que estamos Alrededor de ellos Y Y bueno A seguir luchando Todavía Que esto Todavía no terminó Y Si tiene que vacunarse Vacúnense Porque Es serio Así que bueno Fuerzas a todos Los compañeros Bueno Eso era Más que nada Queríamos recordarlo De esta forma Que él siempre Va a estar con nosotros Va a estar presente En cada momento Que hagamos La radio Este Que él nunca Va a dejar De ser Nuestro compañero Y nada Decirle Hasta siempre Querido amigo Hasta siempre Pablito Bueno Así terminamos El El programa La verdad Que Bueno Fueron Lindos Lindos momentos ¿No? Para esta última Parte Y dejarla así Medio tristones Pero bueno Gracias a todos Por escucharnos Gracias por hacer posible Este programa Queridos compañeros Y a todos los que nos escuchan Y será hasta la próxima Bueno Chao Que tengan lindos Fin de semana Y cuídense Lo mismo Para mi parte Que tengan un lindo Fin de semana Tengo un montón A cuidarse Si tienen la posibilidad Como dijo Eva De vacunarse Vacunecen Para prevenir un poco Y nos vemos La próxima semana Hola amigo ¿Cómo estás? Cuánto tiempo ha pasado Hasta volverte a hablar Por acá Todo está bien Como sigo Con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos Están muy bien El nene Que es el más chico Cumplió su octavo mes La nena Ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca diez Siempre se saca diez No es como era yo Y mi laburo está igual Hoy no me puedo quejar Están por ascender Fui caminando Fui caminando a Luján Fui a Gauchito también Y por vos Les recé Tenías que saber Pero a decir verdad Pero a decir verdad Pero quería que sepas Lo importante que sos De mi vida Si me diera la vida Si me diera la vida No lo cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado Hasta volverte a hablar Por acá todo está bien Aún sigo con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumplió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca a diez No es como era yo Mi laburo está igual Y no me puedo quejar Me están por ascender Fui caminando a Luján Fui a Gauchito también Y por vos Les recé Tenías que saber Quiero decir verdad El motivo de mi carta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Pues algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me diera la vida Si me diera la vida A elegir Pediría que estés Junto a mí Hoy mi vida está En manos de Dios Y por suerte Mi fe Nos cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se te acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Mmm 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 ¡Gracias!